Hola, ¿qué tal? Les saluda Karelin Cuevas, qué bueno que nos reencontramos este lunes y vamos a compartir de inmediato las informaciones más relevantes de este día. El Colegio Médico Dominicano rechazó tajantemente la propuesta del director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez, de extender el horario de trabajo a los galenos hasta las 7 de la noche. Veamos. Los gremios de la salud saludan los recientes cambios del Ejecutivo en el Instituto Dominicano del Seguro Social y el Servicio Nacional de Salud. Sin embargo, el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, advierte que la solución a la crisis del sector salud no se solucionará con movimientos de ficha, sino con la asignación de más recursos. Un hombre no toma decisiones de manera unilateral ni va a resolver los problemas. Yo creo que el gobierno no va a resolver los problemas de salud, no va a salir de los problemas de salud hasta que no priorice la salud como su principal herramienta de gestión. Tenemos que solicitar que ya que sea esta fase, ese aumento de 8 a 1 del día y de 1 a 7 de la noche, que nosotros queremos que se nos facilite transporte, transporte, para que nuestros compañeros y compañeras no tengan problemas cuando salgan el servicio nocturno a su respectiva casa. También critican la actitud con que el nuevo director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, hace su entrada al debate. Para el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, extender la jornada laboral a los galenos es abusivo e ilegal. El Colegio Médico Dominicano rechaza tajantemente las declaraciones temerarias del nuevo director del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien apenas asumió el cargo el pasado viernes y ha producido ya noticias que resultan inquietantes para la clase médica y todo el sector salud. Propone la creación de una tanda nocturna, pero con un nuevo personal médico. Y es lo que tiene que hacer, crear la tanda de 4 a 8 de la noche y con eso resuelve y cubre los servicios, no hasta las 7 como lo planteamos, sino hasta las 8 de la noche, pero 4 horas siempre más los servicios nocturnos. El representante de los galenos dijo esperar que las conversaciones con el gobierno no se vean torpedeadas por las declaraciones de Rodríguez Monegro y espera pronto puedan sentarse a la mesa del diálogo.